Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que se ve mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura Y te moriré por tu arremotura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te moras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que se ve mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura Y te moriré por tu arremotura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te moras Oplicando por mi amor Es domingo y estás Llorando bajo la cruz Recordándolo aquel Que amabas tanto yo y no estar Tus amigas están Tratando De hacerte olvidar Con algún otro amor Pero tú sabes que jamás Podrás comparar Las noches tan bellas Que ya no volverán Te preguntas adiós Porque te lo tuve que llevar Y nunca podrás olvidar Esos bellos momentos Que querés recuperar Pero es imposible De volar hasta el cielo Y nunca podrás olvidar Lo que hizo hoy con tu cuerpo Y dices que aquí en la tierra Ya no hay nada ni nadie Que pueda importarte Es domingo y estás Llorando bajo la cruz Hace una cosa de él Pensaste en ti De llegar Hacia donde él está Para seguir con ese amor Que era lindo en verdad Tus amigas están Tratando De hacerte olvidar Con algún otro amor Pero tú sabes que jamás Se podrás comparar Las noches tan bellas Que ya no volverán Te preguntas adiós Porque te lo tuvo que llevar Y nunca podrás olvidar Esos bellos momentos Que querés recuperar Pero es imposible Pero es imposible Volar hasta el cielo Y nunca podrás olvidar Lo que hizo hoy con tu cuerpo Y dices que aquí en la tierra Ya no hay nada ni nadie Que pueda importarte Es domingo y estás Llorando bajo la cruz Y nunca podrás olvidar Esos bellos momentos Que querés recuperar Pero es imposible Volar hasta el cielo Y nunca podrás olvidar Lo que hizo hoy con tu cuerpo Y dices que aquí en la tierra Ya no hay nada ni nadie Que pueda importarte Me ha contado una amiga tuya Que no la pasas bien Con ese payaso que tienes Tratando de querer Me confesé que no te has El amor más de nada Mire, besaba el besaje Donde voy ya sabes Me contó que extrañas Mis besos y mi forma de amar Mis huevos al apagar Las luces queriéndote encontrar Recontraste que con mis manos Te hacía temblar Con el filo de mis labios Te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con eso no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Que no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Me ha contado una amiga tuya Que no la pasas bien Con ese payaso que tienes Tratando de querer Me confesé que no te has El amor más de nada Mire, besaba el besaje Donde voy ya sabes Me contó que extrañas Mis besos y mi forma de amar Mis huevos al apagar Las luces queriéndote encontrar Recontraste que con mis manos Te hacía temblar Con el filo de mis labios Te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con eso no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Que no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Me contaron que volviste A vivir de nuevo el barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste Y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido Y un hijo de tres años Él tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Que es mío y me lo metiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que sé Pero quédate tranquila Hoy yo me lo metí a marchar Te paré para decirte Que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando Te dejando de regalos Te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste Y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido Y un hijo de tres años Él tiene el mismo tiempo Y cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Y no me puedes ocultar Jesús ¿En qué lugar del mundo ayudando? Hay tanta gente Y yo aquí solo esperando Que vengas por mí Jesús Siempre creí en mí No permitas que todo mi mundo Se derrumbe con los solos Según la luz que está de mí Se me van Las mujeres de mi vida Por haberla Te he dado tanto de heridas Por favor De hombre a hombre te pido Haz cualquier cosa Para que se quede esta noche conmigo Jesús ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si eso se marcha Y perdones solo está el camino Para poder proteger y cuidar ¿De dónde estás? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Por una nobre Tinta aventura Que me hizo Con la carne y loco Te pido perdón Y es que se me va La mujer de mi vida Por haberla He dado tanto de heridas Por favor De hombre a hombre te pido Es cualquier cosa Y es cualquier cosa Para que se quede esta noche conmigo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esta noche conmigo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!